El Mercado Central de Buenos Aires es el principal centro de comercialización de frutas y verduras de Argentina. Contar con una alimentación variada y saludable es un derecho, y el mercado se compromete haciendo donaciones semanales para merenderos y comedores. Con el desafío de generar un plato balanceado, diverso y, por supuesto, sabroso, dos cocineros se reúnen y transforman al Mercado Central en un laboratorio de cocina. Aldana Gerardi es la cocinera del comedor Los Peques, ubicado en Virrey del Pino, en la provincia de Buenos Aires. Takehiro Ono es un cocinero de sangre samurái y corazón argentino. Juntos prepararán un plato nuevo para compartir con los vecinos de Virrey del Pino. Yo soy un extranjero que estoy aprendiendo de cocina de diferentes países. Las donaciones del Mercado Central a nosotros nos vienen muy bien, tanto como para las familias como para el comedor, porque nosotros utilizamos para el comedor, y además se da a la familia, a cada hogar se lleva su bolsita. Si yo no entiendo de ese sabor de abuela, sabor de madre, no estoy aprendiendo de cocina de otro país. Para nosotros es importante. Nosotros utilizamos muchísimo las verduras. Takehiro y Aldana conocen muy bien el mercado. Sus productos y donaciones forman parte de su día a día. Hola, Aldana, ¿cómo estás? Todo bien. Todo bien, encantado. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bien, bien, bien. ¿Estamos preparados para cocinar? Sí, vamos. Bueno, Aldana, contame un poquito. ¿Hace cuántos años empezaste a cocinar? Yo hace cinco años ahora. Ah, mira. Sí, aprendiendo el tema de cómo incorporar las comidas ahí en el comedor y las medidas y todo lo fui haciendo de a poco. ¿Y hoy en día cuántas familias cocinás? Nosotros tenemos incorporado 40, 50 familias, pero de esas familias tiene a partir de tres chicos para adelante. En total deben ser unos 120, 140. 130. Eres cocinero de verdad, cocinás. Ahora vamos a ver a qué producto que tenemos hoy. Buenísimo. Tenemos sorpresas. A ver, vamos a cocinar juntos. Dale, vamos. El Mercado Central cuenta con un área de acción comunitaria, desde donde se preparan pallets cargados de frutas y verduras para donar a comedores y merenderos. Los cocineros echan mano a su creatividad y pasión para lograr con eso el mejor plato posible. Bueno, Aldana, acá tenemos un Mercado Central que prepararon de estos canastos. De todos colores y verduras. A ver, ¿qué tenemos? Poroto negro, mandioca. ¿Mandioca usas mucho? Sí, sí, sí. Calabaza. Anco o carabaza. Calabaza. Calabaza tenemos. Calabaza. Sí, hermoso. Zapallito. Zapallito, pepino. Pepino, limón. A mí me encanta poroto negro. Entonces, ¿qué te parece? Vamos a hacer como guiso de poroto negro. Pues, Aldana, sopa de carabaza y mandioca juntos. Dale. Hacemos algunas combinaciones. Dale, dale. Buenísimo. Vamos a empezar a cocinar. Dale. Vamos. Empecé a cocinar hace siempre. Yo ayudaba a mi madre. Mi madre era la postela. Siempre me gustaba cocinar. Siempre hacía dulce. Me he criado con mi papá y entonces él me enseñó a hacer la comida justamente unos guisos a fuego. ¿Tú qué vas a hacer? Ahí yo lo veo calabaza. Yo acá tengo zapallo, así que haré zapallo al horno. ¿Y para hacerlo como sopa? Con sopita, sí. ¿Puérmelo metes al horno? Al horno, sí, al horno. Y luego después hacemos un purecito, le incorporamos un caldito de pollo. Buenísimo. Y le agregamos mandioca arriba. Después es para mandioca arriba. Sí, sí, sí. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, yo acá voy a hacer poroto negro. Ajá. Esto ya hidratado de 12 horas. Porque el poroto negro es duro, ¿no? Sí. Porque cuando comemos a poroto, cuando se quedan duros, es como... No, tiene que estar cremoso. El poroto negro es originario de Perú. Por la gran cantidad de hierro, fósforo, calcio, magnesio y zinc que contiene, fortalece el sistema óseo. Al ser bajo en sodio, ayuda a mantener la presión arterial. Y con eso yo voy a hacer con guiso, que voy a utilizar verduras. ¿Qué verdura tenés ahí? Porro. Porro. Un poquito de apio. De apio. Acelga también vamos a utilizar. Yo vi fechua de Burajil. Último se siempre acompaña un poquito de, como de hojas salteadas. Entonces, hoy tenemos acelga y voy a utilizarla para último dentro del guiso de poroto que pongo. ¿Se lo vas a saltear? No, último es como junto con guiso. Ah, la verdad. Ahí, para facilitar. Porque vos cocinaste para 50 familias. Sí. Y eso es lo que pensé, si tienes que utilizar la sartén, olla, eso, te vas a complicar. Lo hacemos, claro. Entonces, más fácil es una olla y hacemos ahí todo guiso. Todo ahí guiso. Bien. Buenísimo. Entonces, yo aquí estoy cortando puerro, que voy a cortar como chiquitito para primero, como dentro del guiso. Ahí despacito, ahí está. Muy bien. Allí nomás le metes a A. Tienes que sacar semilla. Mirá el color que tiene. Qué hermosura. Ahí está. Bueno, yo voy a cortar acá. Es porque ya, porque yo te veo, vos cocinaste todo el día, mucha cantidad A. Entonces, movimiento es profesional. Sí. Se nota allí. Y haces fácil. Ahí. Vos, Ardana, contame un poquito que, ¿qué momento como empecé como a tener idea de voy a cocinar? Primero pensaste para hacer como de algo comedor ya para ayudar a la gente. No, no, nació así. Ah. Es eso, el tener que ayudar y, bueno, y voy aprendiendo a través del tiempo. Sí. Porque no, realmente no sabía. A mí el comedor, si yo tengo que seguir haciéndolo, ayudando, porque a mí me ayudaron muchísimo la gente. Los peques le puse. Porque hay muchos chicos y le decimos a mis pequeños. Es como una cincuenta familia. Cada familia, a partir de dos bebés, hay hasta de ocho. Los días de Aldana comienzan muy temprano. No solo el mercado central colabora con su mercadería, sino que también los negocios de su barrio participan con donaciones. Me levanto a la mañana, tengo mi carrito, salgo, paso por panadería, agradezco también a las panaderías que nos ayudan. Ando caminando por todos lados y te lo traigo, las cosas. Y vemos que nos dan, lo preparamos en las mesas y, bueno, incorporamos en unas ollas, que todo es un cilindro grande. Hacemos en el fuego todo leña. No hay gas acá. Y así, así, todos los días. A ver, vos, ¿cómo preparas? ¿Carabaza? Calabaza. ¿Aceite? Aceite, sal y pimienta. Tiene un poquito de ajo arriba. Ajá. Sí. Entonces, al horno. ¿Vas a meterlo dentro del horno? Sí. Bien. Yo voy a sartear puerro, apio y acerga, aparte de blancos. Ahí. Ah. Sí. El Mercado Central de Buenos Aires no solo es un espacio de comercialización, sino también de solidaridad. Cuenta con un programa de donaciones voluntarias que ayuda a que cada vez más habitantes accedan a una alimentación saludable y variada. Buen día. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Me alegro. De donaciones. ¿Tendrás algo hoy para donar? Acá tengo, venía. A ver. Yo estoy haciendo acá. Dale. ¿Cuánto sería? Más o menos. Y tenés 15 brócoli. Dale. De la cega, los puerros. Bueno, ahora los chicos lo retiran, ¿sí? Bueno, dale. Listo, negro. Nos vemos. Yo me ocupo de recolectar las donaciones voluntarias que son para los comedores. Se va buscando por los puestos que tenemos inscriptos en el programa. Mercadería de primera calidad para poder sumar un poco más y aportarla a los comedores, además del resto de los puntos que salen. Tratamos dentro de lo que podemos en ayudar. Nosotros vendemos alimentos que son perecederos. Aparte, son alimentos de primera necesidad. Es lo más básico que hay en la comida. Y dentro de lo que nosotros podemos colaboramos también con el acompañamiento de los productores. Entregando zanahoria, papa, que son lo básico para la alimentación. El mercado tiene 18 pabellones donde hay más de 900 puestos. La tarea de organización de las donaciones lleva tiempo y esfuerzo. Llego a seis y media, preparo la carpeta con el listado de los naves que tocan. Los chicos cargan el camión y a partir de ahí salimos a recorrer las naves del día. En total son 18 naves y están separadas por día cierta cantidad. Vamos recorriendo las naves y hablando con los puesteros, preguntándoles si tienen algo para donar. La gente del mercado siempre me pasa el informe de a qué comedores ayudan. Nosotros en la vorágine del día, la verdad que siempre nos mandan unas revistas con todos los comedores que ellos ayudan. Llego al puesto, le pregunto si tienen algo para donar. Si el operador me dice que sí, siempre uno tiene que corroborar que la mercadería esté en buenas condiciones. Estando en buenas condiciones ya se le arma el remito y se lo entrego a mi compañero para que lo retire. Analia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Tendrás algo para donar hoy? No, no, no. Dale, ¿una de 20? Bueno, muchas gracias Analia, nos vemos la semana que viene. Nosotros hacemos una división para tratar de que sea equitativo para todos. Ahora estamos en un número de 100 comedores por día que vienen a retirar y la cantidad de mercadería que no se entra, o sea, se presenta a ponerle mil bultos, se divide por esos 100 comedores. O sea, le tocaría poner 10 bultos a cada uno, ¿no? Para que sea equitativo y todos se puedan llevar a lo mismo. Estamos para ayudar. Si no, nos ayudamos entre nosotros. Ahora presentamos que esto ya está. Adelantaste. Adelantaste. Muy bien, muy bien. Porque no me esperaron tanto. Así que tiene carabaza asada y con la salsa de sopa. Sí, sí, sí. Buenísimo. Yo voy a saltear acá primero. Entonces, un poquito de aceite de girasol que pongo. Y acá tengo puerro, apio y parte de tachos de acéruga. Voy a saltear un poco. Voy a agregar protonegros. Hidratado ya. Así creció bastante. ¿Ves? Sí, un montón. Entonces, agregamos a todo. Ahí. Bueno, aquí yo voy a agregar el carne de pollo. Bueno. Que ya, carne de pollo que preparé, dejé acá. Ajá. Entonces, yo el carne de pollo normalmente cocino como 40 minutos. No, no es de largo, largo. Ajá. ¿Usted hace muchas veces guiso? ¿Varios veces? Es, es, siempre está el guiso siempre en el comedor, ¿no? Claro. Porque tenemos la posibilidad de... Claro. De... Y usás por otros. Y más que todo, la verdura sí es muy importante. Claro. Cocinar diariamente para 200 personas implica pensar en muchos factores. Desde el producto hasta los tiempos de cocción, pasando por los utensilios necesarios y los tipos de fuegos. Aldana y Takehiro intercambian tips para salir airosos de tamaña tarea. Bueno, entonces, acá, yo como fechada, dejo ahí como... Yo normalmente pongo eso de dos centímetros más caldo arriba y lo dejo cocinando de pasito. Más o menos una hora y media necesitan para que esté por otro curemoso. Yo esto voy a poner acá. Muy bien. Y haremos un puré. Ah. Primero la salsa de puré. Un puré. Y luego le agregamos lo que es el caldito de pollo. El caldo que ya preparamos, sopa esa, para que esté como de espeso un poco, ¿no? Espeso, sí. Sí. Para que no esté como brandito. Y al final le pondremos lo que es... Bien. Es mandioca. Aldana, ¿vos usás mucho mandioca? Sí, porque nosotros tenemos gente que son de Paraguay. Ah, curalo. Ellos lo usan como pan. Ah, mirá. Ellos no comen el pan, pero acompañan la mandioca con cualquier comida. Mirá. La mandioca es un tubérculo muy rico en hidratos de carbono complejos. Tiene pocas grasas y es una gran fuente de vitamina C y vitamina B6. Además, no contiene gluten y entonces puede ser consumido por personas que tengan celiaquía. La mandioca es un artículo que nosotros habitualmente lo trabajamos. Es muy rica, tiene mucho almidón, muchas proteínas, es muy buena. La mandioca generalmente tiene que estar siempre blanca. Eso es uno de los factores para que la gente se dé cuenta de la calidad de la mandioca. Generalmente, si usted es la parte de la mandioca y viene con unos puntitos negros, eso quiere decir que ya no es fresca. No quiere decir que no sirva para consumo, pero no es, digamos, lo mejor y la mejor calidad. Usted la puede sacar cuando la mandioca está muy blanca por dentro. Entonces, en estos momentos se está produciendo lo que es la zona de Misiones. Misiones, Formosa, es de ahí de donde viene. ¿Maldioca más o menos cuánto tiempo hay que hervir para que esté brandito? Yo supongo más de una hora, una hora y media. Una hora. Ah, ahí está. Yo entonces acá voy a agregar parte de allí de hoja de acéruga, aquí dentro. Dentro del guiso, eso parece, para agregar hoja, eso parece raro, pero para no matar vitamina, yo como agrego prefiero como último. Porque parte de hoja verde está buena para que esté, como para la que se quede en vitamina. Y eso es como pensé para este plato. ¿En eso qué más se podría, qué otra verdura más se podría incorporar? Para último. Supongamos que si no tenemos en este caso acéruga. Si no tiene acéruga, algo de hoja verde está buena. Que mucha gente que, mucha gente no está acostumbrada a que para lechuga y esa de, por ejemplo, lechuga curiolla y eso, siempre como ensalda fresca, gente piensa. Pero yo muchas veces saltío, ¿eh? ¿Sí? Un poquito de ajo y saltía y allí. Entonces puede agregar a esas hojas verdes adentro del guiso también. Yo diría, ¿por qué no? Es importante que esté rica. Claro, claro. No está bien. Ahí. Bueno, entonces acá ya mi fechada ya está terminando. Y último momento yo condimento con sal. Porque cuando hago porotos, no condimento desde el principio. Después de todo cocción hecho, voy a poner sal. Buenísimo. En este caso de la sopa, el tamaño. Ah, hagamos así como cubitos. Cubitos pequeños. Dale. Ya con eso, ya estamos. Está. Yo voy a esta sopa, a verdad, voy a redondear un poco. Para que esté un poquito más... ¿Lo vas a agregar un poquito más? Un poquitito. Bueno. Más líquido. Bueno, en este caso ya está acá, ¿eh? Ya tenemos acá la mandioca picada. Ok. Vamos a emplatar. El plato de hoy ya está resuelto. Sin embargo, cada semana habrá que seguir renovando el desafío. Las donaciones continuarán siendo variadas y los cocineros y cocineras intentarán lograr una alimentación rica y saludable. Llevamos batatas, zapallo, tanto como lechuga, acelga. Si hay mandioca, llevamos mandioca, zanahoria, cebolla. De todo. Y la fruta es lo mismo. Según las estaciones, nos viene bien todo. Y eso agradezco. Un montón. Un montón, un montón. Bueno, vamos a empezar a emplatar. Dale. Bien. Dale, vamos. Yo aquí tengo cardo de pollo que hice con pollo. Entonces voy a desmenuzar para la última. Yo mientras tanto voy emplatando. ¿Eso lo vas a cortar en cuadrito? Sí, yo voy así de como de romperlo a mano, como desmenuzar ahí. Ahí. Y como ya está brandito, brandito. Está bien cocinado. Así nomás. Sencillito. Ahí. Bien. Yo también ya voy a emplatar. Mirá. Así está bien. Está. ¿Qué te parece? Muy bien. Muy bien. Sopa es, a veces, sopa es como brandito ahí, pero a mí me gustan, a veces, así como espeso que tenga. ¿Sí? Sí. Está bueno. Ahí. Último pongo. ¿Vos, último, arriba pones a mandioca? Sí. Bien. ¿Quiere decorar con algo? Dale. ¿Podemos poner un gallito de perejil? ¿Qué tenés? Perejil no tengo, pero te doy agua de apio. Buenísimo. Ahí está. Para dar un toque. Yo voy a poner el pollo. Ahí. Bueno, así ya terminamos acá mi fichuada. Ya está. Bueno, acá le vamos a poner acá un toque. Sí, Artana, me acordé una cosa. Sí, dime. ¿Qué te parece? Esto, los dos, diría, que dijimos que cocinamos juntos. Sí. Armamos a un prato juntos. Porque guiso ese está buena, a veces un sabor, sopa, pero de mismo prato, dos sabores. Sería una buena idea. Bueno, dale, vamos a hacerlo. Entonces, aquí, pongamos, yo pongo mitad y vos pones a otra mitad. Dale. Bien. Aquí vamos a tres, dos, uno y así, ¿eh? Yo agarré bien, bien así. Esperá. Vamos. Listo. Tres, dos, uno. Ahí. Ahí está. Muy bien. Está. Quedó bien. Muy bien. Y ahora vamos a poner, vos pones a mandioca arriba un poquito y yo pongo un poquito de pollo. Dale. Ahí. Cubitos. Ahí. Ahí está. Bueno, Ardana, un placer para cocinar juntos, un placer para conocerte. Yo también, un placer. Y te felicito con todo día de tu fuerza, con todo equipos y todas esas 50 familias que siempre con mucho amor que estás cocinando vos, que estás feliz, seguro. Sí, no sé. Para mí fue un placer conocerte. Un placer. Y fue un gusto. Bueno, muchas gracias. Un placer. Un placer. Arigato. Dale, gracias. Es corazón de Ardana. Que corazón que... Muchos niños se están esperando. Y esa es la amabilidad y eso yo llevo a mi corazón. Hola, mi amor. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bien. Está bueno. Luego de esta gran experiencia de intercambio de saberes, Aldana vuelve a su barrio, Aguirre y del Pino. Es hora de cocinar junto a sus vecinos y vecinas. Hicimos una receta de zapallo asado puré incorporado en una sopita de caldo de pollo con mandioca. En nuestro caso lo vamos a agregar en la sopita e incorporarle los cubitos de zapallo. Ya pusimos la mandioca y esto al zapallo para que le dé la textura y el puré como para el espesor de la sopita. Lo incorporaremos con un poquito de verdura a la sopa. Luego se hierve, eso se desarma el zapallo, hace un puré dentro. Acá ya incorporamos lo que es la mandioca, el pollo y la verdura. Muy rico todo, muy atenta con toda la familia. La verdad es muy lindo estar acá en este comedor. La mejor cosa es que pueda tener una persona, la tiene toda ella. La mejor. Gracias. Ay, gracias Ana. La mejor. Detrás de cada plato de comida no hay solo ingredientes. Desde la siembra hasta la producción, desde el mercado hasta las casas, todo el proceso involucra distintos actores donde cada uno aporta su sello. Y si nos encontramos para cocinar, seguro surjan recetas más sabrosas y sobre todo valiosas. Gracias. 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 Gracias.